Hola, hoy vamos a hablar de salud mental. Para conocer acerca de la salud mental, tendríamos que empezar sabiendo qué es salud, ¿verdad? ¿Qué es salud para ustedes? Por lo general la gente piensa que salud es ausencia de enfermedad, pero no, no solo es eso. En 1948 la Organización Mundial de la Salud definió el término salud como el completo estado de bienestar físico, social y mental, que es justamente con lo que vamos a empezar hoy día. Entonces salud mental, ¿qué vendría siendo? Pues sí, es ese estado en el que emocionalmente y mentalmente nos sentimos cómodos con nosotros mismos, en el que nuestro entorno no nos afecta. Bien, la salud mental presenta diferentes connotaciones cuando se ve alterada, como por ejemplo, hablamos de depresiones, de ansiedades y de otros trastornos. Pero ¿por qué es tan importante actualmente hablar de esto? ¿Ustedes sabían que la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo? Pues sí, lo es. Cerca de 350 millones de personas en el mundo la padecen. Y aunque es verdad que incidentalmente las mujeres poseen más diagnósticos de depresión, en el caso de los hombres hay muchos más incidentes de intentos suicidas. Es decir, que la población no solamente se afecta por ser de un sexo o de otro, es una patología que nos afecta a todos en general. Y lamentablemente desencadena otras enfermedades. Esto se conoce en medicina como enfermedades duales. Por ejemplo, una depresión o un estado de ansiedad puede desencadenar que nosotros hagamos un abuso de sustancias tóxicas, como por ejemplo, consumir drogas, consumir alcohol u otros tipos. Entonces, no solamente estamos hablando de una enfermedad que puede lograr afectarnos emocionalmente, sino que orgánicamente va a producir alteraciones. Es por eso que actualmente necesitamos hablar de salud mental. ¿Qué causa esta enfermedad mental? ¿Qué causa los diferentes trastornos? Pues bien, existen tres componentes principales que cuando se alteran, producen enfermedad mental o trastornos mentales. Tenemos el entorno, es decir, todo lo que nos rodea. En el caso particular de lo que estamos viviendo con la pandemia, es uno de los ejemplos más claros. Tenemos crisis económicas, tenemos crisis sanitarias, y esto va a incidir y ha repercutido directamente en nuestros hogares, en los hogares de todo el planeta. El segundo, la personalidad. Y sí, de hecho, este es uno de los entornos que más es difícil de tratar. Porque cuando hablamos de personalidad, hablamos de que nosotros debemos de tomar medidas para reflexionar acerca de los errores que estamos teniendo o de lo que nos está sucediendo. Es por esto que nosotros debemos de preguntarnos. ¿Somos flexibles ante las circunstancias cuando nos ocurren adversidades? ¿Somos resilientes? ¿Somos personas que ante las adversidades somos prácticas? ¿O somos personas que nos bloqueamos, nos ofuscamos, nos sentimos apáticos, tristes? Pues sí, hay múltiples reacciones. Y no por eso es que unas estén mal o otras estén bien. Es que somos humanos y por ende estamos en un proceso de desarrollo, de aprendizaje, de mejorarnos a nosotros mismos. Entonces, el segundo es la personalidad. ¿Y cuál es el tercero? La parte orgánica. Y es que sí, las enfermedades mentales tienen una alta, demostrado por estudios, una alta capacidad hereditaria. Es decir, por genética tendemos también a padecer de estas enfermedades. Si un miembro de tu familia tiene algún diagnóstico de procesos mentales como trastornos de pánico, depresiones o ansiedades u otros menos conocidos como la esquizofrenia, sí tenemos una pequeña cantidad de porcentaje que puede predecir que nosotros tengamos. No por eso quiere decir que lo vayamos a tener, ojo, ¿sí? Pero sí puede incidir. Existen diferentes tipos de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Son sustancias químicas que cuando se alteran producen estas enfermedades. No sé si lo habrán escuchado, pero tenemos algo llamado hormona de la felicidad, que es la serotonina. Esta se disminuye cuando poseemos algún tipo de enfermedad mental. Así también la dopamina, la noradrenalina o el glutamato o el GABA, pero que como son nombres un poco complicados, los vamos a hablar más adelante detenidamente. Y en otros casos aumentan ciertas hormonas que son, como por ejemplo la hormona del estrés, que es el cortisol. Y tal vez ustedes se pregunten, ¿pero entonces por qué sucede esto? ¿Por qué tal vez nuestro organismo es así? No todo está mal. De hecho, esto es bueno. Porque sentir ansiedad y el cortisol elevado fue lo que nos ayudó a evolucionar. Desde las épocas de las cavernas, el hombre, el ser humano, ha tenido que defenderse. Recordemos que no tenemos todas las capacidades tecnológicas de ahora. Imagínense delante de un animal que es carnívoro, que es agresivo y que puede matarlos. Sí, hay que huir, hay que esconderse y hay que salvaguardar la vida. Entonces, el cortisol se sube para que nosotros tratemos en lo posible de tener esta reacción rápida, de huir, de preocuparnos para poder hacer y actuar de manera rápida. ¿Sí? Entonces, no estuvo mal la biología. Lo que está mal es que estos procesos se alteren por diferentes circunstancias, como ahora, la pandemia. Lo recordamos nuevamente. Imaginémonos que 30 de cada 100 ecuatorianos, según la Organización Mundial de la Salud y según la Organización Panamericana de la Salud, padecen de alguna enfermedad mental. Esto es un índice muy alto. 30 de cada 100, imaginémoslo. 3 de cada 10 personas, aún sin saberlo, tienen un diagnóstico de enfermedad mental. Ahora, entremos en contexto. Crisis económica, múltiples despidos, pérdidas de trabajo, personas que se encuentran en condiciones precarias, que si de por sí tenían un trabajo informal, ahora que lo han perdido, la situación se ha vuelto más difícil. A eso le agregamos un contexto sanitario que también se encuentra en crisis. Personas, actualmente, en todos los hogares prácticamente del mundo, tenemos al menos un conocido o un familiar que ha fallecido por COVID. Aparte de las enfermedades en sí sintomáticas, es decir, personas que han padecido COVID y lo han sobrevivido. El tercero es el mismo COVID. Estudios demuestran que el COVID ha afectado procesos neuronales. Es decir, hay afectación y por ende está provocando trastornos de estrés postraumático. ¿Qué quiere decir? Que después de haber tenido la enfermedad, que después de haber padecido del proceso de COVID, nosotros quedamos o quedan los pacientes con una sensación de miedo, de frustración, de fatiga. Incluso ya se habla, por diagnóstico, de algo denominado COVID largo. Es decir, de los estados de padecimientos crónicos. Cuando pasamos la enfermedad y aún quedamos con secuelas. Y estas secuelas neurológicas están trayendo múltiples dificultades a las personas. Porque sí, recordemos que estamos en pleno proceso de vacunación. Y recordemos que la idea de la mayoría de sectores de salud, públicos y privados, es que las personas salgamos de este proceso de pandemia para poder reinsertarnos a la sociedad. Y todas las empresas, comerciantes, empresas transnacionales, grandes, medianas, pequeñas, quieren que sus negocios proferen, igual que los comerciantes informales. Entonces, todos necesitamos empezar a llegar a la normalidad que teníamos. ¿Creen que vamos a retornar a la misma realidad? Por supuesto que no. Hemos pasado por un momento muy crítico para todos. Y la verdad es que la realidad que teníamos después de pasar por esto, no volverá a ser la misma. Por las secuelas que han quedado, no solo orgánicas, sino por todo lo que hemos vivido, por los malestares, por lo que hemos visto, por lo que hemos convivido con las personas que han tenido la enfermedad o que han fallecido. Entonces, ahora con todo lo que hemos hablado, ¿ustedes también creen que es necesario hablar de salud mental? Yo creo que sí. Tan necesario como una medida que se debería de implantar en todos los diversos sectores, no solamente en el de salud, sino que las diversas organizaciones deberían de empezar a hablar de salud mental. Porque nos ha afectado a todos. Trabajadores informales o no, personas de casa o no. Ha afectado comportamientos de los niños, ha afectado comportamientos de adultos, ha afectado relaciones, ha afectado ese clima de hogar que tenían, ha afectado el clima laboral de las empresas y lugares de trabajo. Entonces, la sociedad civil debería de comprometerse y deberíamos de ser responsables las personas de salud de seguir fomentando este cuidado de salud mental. Bien, eso es todo por hoy. Hemos conversado de un tema de introducción de salud mental y esperamos que nos sigan en las redes sociales. Si tienen comentarios, dudas, escríbanos. Gracias. Gracias.